Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Hoy estamos en un combate épico entre el dragón y el Alpha Rex ¿Quién será victorioso? ¿Quién ganará la fuerza y el poder de ataque del Alpha Rex? ¿O la agilidad y la grandiosidad del dragón? Lo vamos a ver ahora y primero me voy a poner en mis marcas Jairo, lo último, bueno, lo único que tienes que hacer es salirte de la crew Para que así se haga daño y demás Lo único que... te tengo que regalar el dragón... bueno, espérate Te tienes que salir de la tribu para que... lo explico en el vídeo Vale, te tienes que salir de la tribu para que te pueda dar el dragón Y así poder luchar contra ti Espero que el dragón no me haga daño ni nada Vale, te tienes que bajar primero Te ha salido de la crew, ¿no? Un claim, dragón Ok, ahí está Listo para... para ser destruido el dragón Vale O para ser victor... o para ser victorioso ¿Quién sabe? Todavía no se sabe Vamos allá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A la de tres Espero que gane el Rex Una, dos y tres Vamos, vamos, vamos Al ataque Al ataque Vamos Dios, 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 Dios Vale, ¿me estás disparando fuego? ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! ¡Que me quemas, que me quemas! ¡Bus, chaval! ¿Cuánta vida, cuánta... ¿Cuánta vida tiene? Bastante, me has quitado ya bastante ¿Lol, en serio? A mí ni siquiera me has tocado todavía, eh ¿Todavía no me has tocado? Eh, no, 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 no Bueno, en realidad... En realidad me estás tocando bastante Pero no me has quitado muchísimas vidas Si dices tú que te has quitado bastante Que va a morir ese... ¡Lol! Lo he matado Que lo he matado, chaval ¡Lol! Pero esperaba durar más, eh Yo también, yo también esperaba que ibas a durar más ¡Lol! ¡Épico, tío! No has durado nada, tío ¿Cuánta vida tenía? Pues 28, 29, 30 y pico mil, creo El mío tiene 12.000 y me has dejado con 8.000 O sea que... Imagínate, ¿sabéis? ¡Lol, chaval! ¡Épico! Vale, vamos a hacer nuestra segunda ronda Y la tercera Lo vamos a dejar A la naturaleza Vamos a dejar la naturaleza libre Y vamos a hacer que se ataquen entre ellos Para ver quién Es mejor de los dos, ¿vale? Voy a sacar otro Y te lo doy Vale, tu dragón 176 Puff 174 Ahora hay mucha diferencia Venga, va ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Dios, qué guapo Qué épico, chaval ¿Cuánto te ha quitado de vida ya? ¿En serio? Sí, bueno Le he subido un poquito de daño de ataque ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Dios! Mitad de vida tiene ya el Rex ¡Lol! ¡Dios! ¡Qué épico, tío! Ha vuelto a ganar el Rex, chaval ¡Épico! ¡Épico, chaval! Mitad de vida lo has dejado, ¿sabes? Otra vez, otra vez, otra vez Muy bien, chicos Debido a la potencia de ataque Al daño y la increíble fuerza Que tiene el Rex Alpha Herido a la mitad de vida Se va a enfrentar contra dos dragones Y... Siendo inferioridad numérica ¿Preparados, chicos? ¡Ep! Vas a subir ahora ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Qué épico, chaval! Vale, ahora sí que va a morir el Rex Está... Vamos Se están atacando entre los dos Va a morir Espérate, espérate ¿Me acabo de cargar a uno? No Vale, vale, vale De momento Sigue a mitad de vida ¡Dios! Vale, 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 vale Primero me tengo que cargar a uno Vamos, vamos, vamos Estar ardiendo mi Rex Estar ardiendo Me tengo que cargar a uno Por lo menos uno Uno por lo menos ¡Vamos, vamos! Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Y eso que estoy a mitad de vida, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Me tengo que mover Me tengo que mover como sea ¡Vamos! ¡Muere! Uno menos, uno menos, uno menos Uno menos Ahora, 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 ahora Por detrás, por detrás, por detrás Yo también estoy sin esta mina Ahora, vale, no No, me va a matar Me mata, me mata, me mata Me mata, tío Está rozando la muerte ya El rey Está supersangrando, tío Va a morir Va a morir Vamos, vamos Vamos Mátalo ¿Cuánto te queda de vida? ¿Cuánto te queda de vida? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! No, es un triubite ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Se lo ha cargado! ¡Se lo ha cargado! ¡Dios! ¡Súper épico, chaval! Sin esta mina y sin vida Está el rex Coronado como el mejor De Ark, chaval Épico No, lo siguiente Está ¿A cuánto de vida? Está a 800 Y subiendo 800 de vida de 120 No, perdón 12.000 que tenía de vida Se ha quedado 800 Un par de bocados más Y el rex Muere Ha sido jodidamente Épico Ha quedado Totalmente Ensangrentado Este rex Aquí en este servidor De juegos De minijuegos Que tengo Tengo ambos rex Y demás Pero este Le voy a cambiar el nombre Porque ha salido victorioso Ha luchado Y lo voy a poner Al lado de los dodos Después de haber hecho Un mega ultra epic Video Ha luchado contra Puede ser Cuatro rex Digo Cuatro dragones Puede ser verdad En total Ha luchado contra Cuatro dragones Y ha salido victorioso Después de dos a la vez Y haberse cargado A los dos Ha sido totalmente Épico Chicos Así que Bueno Creo que Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis que tengo Un canal secundario En el que subo Ark a diario Hoy he subido dos vídeos Super mega ultra épicos Que os va a molar Uno en el que Hay un puerto Y luego hay un Un barco pirata Es algo muy muy chulo Así que bueno chicos Nada más que deciros Como un mega super apoyo Un pedazo de like Reventar el botón de like Aquí en este vídeo Se lo merece muchísimo Este vídeo Para más combates Más arenas Más Más luchas En Ark Super épicas Y bueno Nada más que deciros chicos Aquí el Rex Alpha Se lleva el triunfo Y bueno Nada más que deciros chicos Me quedo sin palabras Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Brrrra